La noche del vampiro Y mi tarea de la escuela está oficialmente terminada ¡Qué bien! Estuve despierta toda la noche Con razón estoy tan cansada Está bien, comeré algo y me iré a la cama ¡Oye, mira! Puedo correr en círculos a tu alrededor No me sorprende, ella siempre ha sido un poco lenta ¿Ninguna reacción? Eso fue extraño Bueno, como sea Hola niños A continuación en el maratón matutino de Fenómeno Raro Una de mis favoritas personales La noche del vampiro Aquí tienen algo donde clavar los colmillos Todos ustedes cazadores de vampiros Una lista de consejos sobre cómo identificar a su propia criatura nocturna sedienta de sangre Número uno, espeluznante piel válida Remolachas, fresas, jugo de tomate Número tres, sed de sangre Chicos, estuve despierta toda la noche estudiando Me voy a la cama, así que no me molesten ¡Qué delicioso! ¿Ya a ver? ¿Eso que estaba tomando era sangre? Esa es una señal de que ella es un vampiro Pero aún con el ajo y la estaca, ¿quién sería lo bastante valiente para capturar a un vampiro? ¡Cirduke Deki! Y su leal sirviente, Jaburi Algo no está bien en la mansión Jib-Jab, Jaburi Lady Jess, mi hermana medio loca Se está comportando raro Por suerte para nosotros, señor Este antiguo pergamino lista todas las señales para identificar a un vampiro ¡Diantra, Jaburi! Lady Jess no puede ser un... ¿Vampiro? Pensándolo bien, últimamente ella ha estado actuando un poco chiflada Muy bien, entonces lee la lista Número uno, espeluznante piel válida Bueno, ella siempre ha tenido eso Número dos, un deseo de dormir durante el día ¡Vaya! Definitivamente está haciendo eso Número tres, set de sangre Jaburi, ella tiene todos los síntomas de un vampiro Por eso estuvo despierta toda la noche Pero, ¿a dónde fue y qué estaba haciendo? Buena pregunta, Jaburi Descubriremos a dónde fue con la asistencia de nuestro fiel sabueso caramelo Y su asombroso sentido del olfato Solo necesitamos algo que haya usado recientemente ¿Qué tal sus pantuflas? ¡Ew! ¡Asco! Siento su olor desde aquí ¡Rápido, síguelo! ¿Ahora en qué andarán? ¡Sabueso caramelo! ¡Está pisándole los talones! ¿Qué pasa, Jaburi? ¿Llegamos a un callejón sin salida? Podríamos decirlo así, señor ¡Es un cementerio! Jaburi, tengo la extraña sensación de que nos están observando ¿Qué estarán haciendo en el jardín? ¡Mira! ¡Una tumba vacía! ¡Y un ataúd! ¡Debemos averiguar quién está adentro! Jaburi, echa un vistazo, ¿quieres? No, no, están hurgando en la caja de abón, ¿no? Oh, he visto suficiente Hora de dormir ¡Ay! Está vacío, no hay nada aquí dentro Pero definitivamente llega a la presencia del mal ¿Cirtú qué? El pergamino dice que los vampiros son criaturas muertas vivientes nocturnas Dadas las otras pistas, solo puede significar una cosa sobre Lady Guess ¿Que no puede dormir? No ¡Que ella realmente es un vampiro! ¡Rápido, Jaburi! ¡Volvamos a la mansión Jip-Jap! El por qué perseguimos a un vampiro está más allá de mi comprensión ¡Jaburi! ¡Sí! Me pregunto, si eres un muerto viviente, ¿eso no significa que estás vivo? No, yo creo que significa que estás muerto, pero que a menos por ahí como si estuvieras vivo Sí, pero eso se convertiría en un muerto ambulante, no un muerto viviente Los muertos vivientes son lo mismo que un vivo ambulante Sir Duque, mire Un rastro de sangre y estoy seguro de agua a la habitación conduce ¿La mía? No, a la de Lady Guess O debería decir... Condesa Yesula ¿Condesa Yesula? Ella debe haberse retirado a su recámara Ya, Jaburi, el pergamino De acuerdo a las antiguas tradiciones de vampiros Lo que necesitamos para destruir a un vampiro es abundante ajo y una estaca Yo creo que hay algo mejor ¿No podías haber encontrado un ajo menos apestoso? El pergamino dice que debemos estar absolutamente callados debido al agudo oído de los vampiros Estoy al tanto de la necesidad de silencio Entonces también sabes que no podemos hacer ruido alguno ahora que estamos justo a su puerta Sí, nuestras vidas dependen de que estemos absolutamente callados ¿El ajo, señor? Colócalo por toda la habitación Parece que estoy, eh, desarrollando una erupción Se tomó toda su provisión de sangre Gracias al cielo que no se despertó ¿Qué están haciendo aquí? Jaburi, ella viene por sangre, ¡corre! No se muevan Jaburi, no la mires a los ojos Y no vuelvan Gracias, Sir Tukey Por el momento estamos a salvo Debemos quedarnos afuera de su puerta y esperar a que el ajo haga efecto No importa cuánto demore Esperaremos durante horas Semanas si es necesario Eso es tiempo suficiente La hora para el combate final entre el bien y el mal ha llegado Solo nos queda una opción Una estaca en el corazón Observa, carne de primera ¿Qué podría ser más poderoso? Pues de acuerdo a la lista Combinar una estaca, ajo y luz solar directa Pero la condesa quesula es muy rápida y poderosa Nunca podríamos eludirla para abrir las cortinas Por eso debemos crear nuestra propia luz solar Espera aquí Con mi supergenerador de falsa luz solar Jaburi, el filete ¡Hora de actuar! Jaburi, hazlo tú ¿Por qué no estoy sorprendido? ¿Qué es esto? ¡Tiene el filete! Par de chiflados Caramelos, sal de mi cama Ustedes dos, salgan de aquí ya ¡Deprisa ya, Jaburi! Mientras ella está ocupada con el cabezo, trae la luz ¡No! ¡Está funcionando! ¡Ah! ¡Apaguen esa luz! ¡A toda potencia debemos destruir a la criatura de la noche! ¡No! ¡No puedo ser! ¡Basta! 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 No estoy juzgando este juego ¿Qué le está pasando? ¿Cierto qué? ¿Está muerta? Quiero decir, muerta de viviente ¿Ya se fue? No sé si el mal puro puede ser destruido Pero creo que nuestro trabajo aquí terminó ¡Uf! ¿Eso quiere decir que ya se van? Por suerte la condesa Yesula no se acercó lo suficiente Para mordernos antes de que la destruyéramos O también nos hubiésemos convertido en vampiros ¡Eso se lo debemos al valiente Sabueso Caramelo! ¡Ella mantuvo lejos de nosotros! Sí, él estaba a su lado ¡Muy cerca! ¡Vamos a necesitar otro pilete!